Música Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos acá en el Bola de Goma Rally Bola de Goma Edición Chipilo, Puebla Nosotros estamos acá Con mis buenos amigos de Aprilia Ya tenemos la tuareg Lista, vámonos A la inspección Acá nuestros amigos de Motul Están revisando la moto Que ya está revisada Ya estamos con el resto del equipo Acá empezando a hacer El registro Acá estamos en la inspección médica ¿Listo para la revisión? Sí Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Suerte! Gracias Ya estamos Ya tenemos nuestro número ¡Listos! Ya completamos el registro Ya tenemos nuestro número Inclusive nos dieron un Padre gorrito Para el sol Que vaya que vamos a usar Con un buff Entonces creo que ya nos podemos ir a A descansar Ya hicimos Y ya arreglamos Toda la herramienta Que vamos a llevar Este Falta checar unos detallitos Del GPS Y cargarlo Pero casi casi ya estamos Vamos a Relajarnos Saludar a los amigos Y concentrarnos Y concentrarnos Para mañana Si ha estado el camino Como se puede observar Acá Tenga cuidado No se vayan a caer en una sal Claro Tiene bastante sal Pues ya estamos Acá en la mañana Listos para Arrancar Ya son Más o menos Las 7 y cuarto De la mañana Ya nos vamos a empezar A cambiar ahorita Ya tenemos La Aprilia Totalmente Lista Sus llantas Michelin Adelante y atrás Por allá Ya están empezando A arrancar Los de las categorías De De enduro Y de rally Este Yo voy ahora En la doble propósito B Que es para Motos de Mediana cilindrada Entonces Pues vamos a equiparnos Para que no nos gane El tiempo Todavía tenemos Como una hora Pero Entonces cambiarnos Llenar el camelback Checar las barritas GPS Este En fin Varias cosas más Ahora si A lo que venimos Vamos a tratar De darle duro No cometer errores Y hacer una buena carrera Un rally más Bola de goma Chipilo 20-23 Arriba de la Aprilia Tuare Vamos a divertirnos Tres Dos Uno Fuerte Nos arrancaríamos saliendo De Chipilo Puebla La cual es una zona Bastante urbana Entonces Arrancaríamos con cuidado Aparte respetando Los límites de velocidad Y empezar a quitarnos Los nervios Para tratar de Ahora si Darle De todo Miren nada más eso Le dan el poco de fondo Soleado Excelentes condiciones Para andar en moto Esta es la postal Con la que nos recibía El rally bola De goma Chipilo Dándonos bienvenida Al circuito Esta primera parte Del circuito Tenía mucha navegación Con muchos cruces Con muchos pueblos Entonces uno Tenía que andar Super truchas Con el gps Para no perderse Y pasarse de largo Y tener una vuelta Así como nuestro amigo De enfrente Que se acaba de pasar Navegar con gps No siempre se puede ver Exactamente Cuál es el camino Especialmente Cuando hay caminos paralelos En ocasiones Uno tiene que tomar uno Avanzar un poquito Ver si es el camino correcto Y si no regresar Y tomar al de al lado Estábamos compitiendo Sábado Ocho de la mañana Entonces había Mucha gente Que estaba Empezando a trabajar Por lo que había Mucho movimiento En las carreterías Y yo me mantenía Aquí Con mucho Cuidado Pues empezamos A alcanzar A los pilotos Sabíamos que Un minuto adelante De nosotros Había arrancado Carlos Botes Y era el piloto A tratar de vencer Vean nada más La cantidad de tráfico Con polvo De verdad Uno tenía que tomar Todas las precauciones Uno en un rally Tiene que saber Muy bien Dónde rebasar Y dónde no Al fin Habíamos alcanzado A Carlos Botes Sabíamos Que no iba a ser Nada fácil De ganarle Fue un gran piloto Que venía Muy motivado Teníamos que tomar Mucho cuidado En no brincarnos Un límite de velocidad Tramos de carretera Teníamos como máximo 210 kilómetros Por hora Como límite Ahí lo teníamos Y ya nos había visto Entonces Sabíamos que Ahora sí No se iba a dejar Para nada Se iba a poner Buena la batalla Aquí rebasábamos Aquí rebasábamos a un piloto Pero no era Carlos Carlos estaba más adelante Y se ve que estaba Dándole duro al gas Ahí estaba Y entrábamos Esta subida De tierra Con piedras flojas Teníamos que elegir Muy bien Nuestro momento De dónde atacar Pero no desesperarnos Eso Lo habíamos logrado rebasar Pero así de rápido Perdimos el hidrato Ya que Nos habíamos brincado Una entrada Que era a la derecha Carlos también se había brincado En la entrada Y lo teníamos Justo en frente Aquí habíamos tratado De cortar ligeramente La curva Y se nos perdió El camino Haciéndonos perder Aún más tiempo Ya de vuelta En el camino Había que seguir Empujando Y no desistir Ahora le tocaba A Carlos perderse Lo habíamos alcanzado Lo habíamos pasado Y habíamos tomado El liderato Temporalmente Gracias a estos pilotos Que se habían pasado Y se venían regresando Vimos fácilmente La entrada También alcanzamos Habíamos pasado Y así nos la echamos Varias veces El mismo día Este era mi primer rally Corriendo arriba De la Aprilia Y de verdad Me venía impresionando Todo tipo de terreno Al menos Al menos no éramos Los únicos Por todos lados Te encontrabas pilotos Que se habían pasado A la entrada Y regresándose A encontrar el camino Las carreras Son de caballeros Aquí Carlos Sacaba la pierna Indicándome Que había una zanja Y lo agradezco mucho Pues prácticamente Toda la primera vuelta De 200 kilómetros Así nos la pasábamos Carlos y yo Pasándonos Una y otra vez Al llegar a la meta Llegaba Un minuto Adelante de él Y sabía Que aquí era mi oportunidad Para tratar De hacer una de ventaja En los siguientes 100 kilómetros En la meta Teníamos 10 minutos Donde haría Unos pequeños ajustes En el GPS Me hidrataría Comería algo Y me mentalizaría Para los 100 kilómetros Que faltaba Donde sabía Que este terreno Me iba a acomodar Mucho más Teníamos que darlo todo Aquí alcanzábamos A un piloto De la categoría De enduro La cual Se estaba poniendo Un poquito difícil Para dejarnos pasar Pero gracias A la potencia De la Touareg No tuvimos bronca Al salir a la renta En esta segunda vuelta Iríamos directamente Hacia el Popo Donde la navegación Sería mucho más franca Y donde realmente Nos acomodamos Mucho mejor De la noche Sin duda ya veníamos cansados, pero veníamos divirtiéndonos muchísimo y aparte estábamos en carrera donde había que tratar de quedar en ese podio. En ocasiones, como aquí, había gente trabajando a un costado del camino y por respeto y por seguridad teníamos que bajar la velocidad en lo que nos pasábamos. Que fregona sección de la pista, donde veníamos incluyendo, brincando, divirtiéndonos y exprimiéndole todo a esta Touareg 660. Aquí marcábamos nuestra velocidad tope en la carrera de 137 kilómetros por hora. No éramos Toby Price, pero nada malo. Bueno, aquí vamos en zona del límite de velocidad. Ya vamos para la segunda, la segunda vuelta, que es diferente de la primera. Llevamos 238 kilómetros de carrera. Más o menos nos van a faltar como 65, 70, algo por el estilo. Vamos hacia otra dirección totalmente. Miren nada más, qué vista caray. Hoy ya traemos agua, vamos a tomar un poquito. Y se desito. Entonces, arrancamos 8, 8.16. Son aún una o dos de la tarde, pues ya, ya llevo un ratito. Bien más cansada, definitivamente, andar en una moto de mayor tamaño. Pero la verdad, la voy disfrutando muchísimo. Y cada vez me sorprende más lo capaz que es este increíble Aprilia Touareg 660. Ahorita no hace tanto calorcito en la mañana, la verdad, hacía mucho calor. Estaba muy enredado y se pegaba el polvo mucho al GPS. Y nos estaba costando mucho trabajo ver. Me perdí bastante ahí. Hicimos muy buena, muy buen tramo con Carlos Botes. Entonces, mi respeto hasta Carlos, anda muy, muy, muy bien. Buenas tardes. Aquí nos emocionábamos un poquito de más donde se nos cruzaba la moto. Pero nada de qué preocuparte. Hay que seguirle dando. Finalmente aquí llegábamos a la parte más alta, dando vuelta y empezando a regresar hacia Chipilo. Vamos a sacar el tono del límite. Y miren nada más el popo. El popo y el lista. ¡Qué fregón! No hace calor. Ya nos falta poco. Suelta como 45 kilómetros. Ya se va a acabar el límite. Entonces hay que darle. Listo. Nuevamente entramos a la parte urbana donde tendremos que tener muchísimo cuidado. Normalmente en los rallies, los accidentes suceden con algún otro vehículo y no en el cerro. Pues estamos en la meta acá del rally bola de guama Chipilo 20-23. Entonces, bastante bien. Estamos aquí, creo que llegamos primeros físicos. Habrá que ver penalizaciones. Espero que no me había brincado nada. Ya medallita. Este, fueron dos loops. Cada loop fue diferente. Cada loop fue diferente. El primero de la mañana sí le batallé con el GPS, el polvo, el reflejo. Como si me perdía mucho. Aparte estaba muy enredado. Este, muy buena ahí batallita con el buen Carlos Botes. Lo divertimos mucho. Por eso nos fuimos apoyando ahí en los cruces y demás. Y ya llegamos acá después de 200 kilómetros de la primera vuelta. Le tomamos algo, 10 minutos. Y ya le dimos ahorita hacia el popo. Increíble, me encantó esta parte. Fueron 100 kilómetros. Súper bien. Si, no me tope a nadie. Este, me acomode mucho mejor en esta parte. Y ya con el GPS no sufrí. Más franca la navegación. Entonces, bien. Vamos a esperar resultados. Entregar GPS. Y esperar para la premiación en la noche. A ver si nos subimos al podio. Y en primer lugar tenemos a Esther. Pintón. ¡Eso! ¡Eso! Un aplauso para estas dos chicas que terminaron la ruta. ¡Bravo, Esther! Segundo lugar, Mauricio Vareda. ¡Bravo! 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 Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Ponganme en sus comentarios si les gustó o no. Si no se han suscrito, se los voy a agradecer mucho. Y denle click en la campanita. Saludos y nos vemos en un próximo video. ¡Bravo!